Hola mis Curlis, hola, sí, 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 mi nombre es Carmen Manga y soy la fundadora de CurlyManga.org, ya sabéis que estoy encantada de estar aquí, que he vuelto, I'm back, estamos con nuevos vídeos, nuevos posts en la página CurlyManga, que estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, ¿vale? Y hoy voy a hablaros de esto, de esto, 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 ¿vale? Esto es un ventilador que me compré el otro día, esto es para mis Curlis que tienen muchísimo calor o que vais a la playa o a la piscina, ya os comenté que la página CurlyManga, que se había reinventado, se había reorganizado y que ahora mismo era de belleza, cabello, lifestyle, estilo de vida. Y en el estilo de vida entran cosas como estas, es decir, este es un ventilador que me compré el otro día, que esto, ¿oíste ruido? ¿Podéis oír el ruido? Pues esto es que me está quitando a mí los calores, así que es fantástico, bloques para el verano, es muy barato, me costó súper bien de precio. Es una pasada, es una pasada. Ah, bueno, este lo podéis encontrar en Alehop, es una de mis tiendas favoritas. Siempre digo que, tengo que deciros que, no, o sea, no me pagan por decir, por decir la marca de Alehop, no me lo pagan, pero yo siempre intento traeros las cosas más novedosas, las cosas que os van a hacer sentir fantásticas este verano. Y a pesar de las circunstancias, ¿vale? Y tenemos que intentar sacarlo partido un poquito a este calorcito que tenemos, ¿vale? Así que si tenéis la oportunidad de estar en la terraza siempre, con distancia, con vuestra mascarilla, ¿eh? Y tenéis calor, por favor, podéis utilizar esto, ¿no? Bueno, es que también tengo los ventiladores, pero bueno, entonces aplicarlo si estáis en vuestra terraza, ¿vale? Mejor en vuestra terraza, por si acaso, ¿vale? O vais por la calle y no hay nadie alrededor. ¿Vale? Porque también dice que el aire y el sudor y tal, pues, a ver, puede producirse contagios, así que yo mejor lo utilicéis en la terraza, utilitarlo si estáis en vuestra casa, en la terraza de vuestra casa, o estáis en un sitio donde no hay mucha gente, que por ejemplo, cuando vas por la calle y no viene nadie atrás ni al lado, ¿vale? Que no puedas molestar a nadie, o sacas tu ventilador durante un rato, lo enciendes y te ofrezca. Tiene dos velocidades, ¿vale? Tiene la 1 y tiene la 2. ¿Veis el cambio del sonido? ¿Vale? Pues la verdad es que, claro, está claro que en otro momento, en otras circunstancias, le sacaríais muchísimo más partido, ¿vale? Pero yo creo que si estáis en la playa y no hay nadie, o sea, estáis en vuestro círculo familiar, que es lo que se permite, podéis utilizarlo perfectamente. Lo que no podéis hacer es darla a otras personas con los que no hayáis tenido contacto familiar, ¿vale? Así que si estáis, por ejemplo, en vuestro círculo familiar dentro de la playa, que ya estáis todos bien, pues, podéis utilizar esto, ¿vale? Pero lo mejor es utilizarlo porque no hay mucha gente alrededor, o en vuestra casa, o en vuestra traza. Yo, por ejemplo, lo utilizo cuando estoy en el comedor y hace muchísimo calor, lo cojo y lo saco. Y es lo que os he dicho, que curling manga, aparte de hablaros de cosas de cabello y belleza, pues, va a entrar un poco de estilo de vida y las cosas que yo me voy comprando, ¿sabes? Porque hay a veces que dices, jo, es que esto si lo tuviera, ¿no? ¿Y dónde lo voy a comprar? ¿Y por qué no lo habrán fabricado? De repente vas por la calle y encuentras algo como esto. Los hay también que llevan un poco de agua, que se mete agua adentro y van un poco, llevan un poquito de agua de expersores y tal, pero a mí me ha partido este grado mucho más higiénico a no tener agua ni nada, ni un tipo de líquido, sino que es un poco de aire. Y nada, bueno, si alguien, alguien, eh, alguien tiene, ha comprado de esto, o ha comprado con líquido, o alguien, alguien de allí sabe si es malo o bueno utilizarlo esto en público, o ya sea el de aire, o ya sea el de agua, que tiene un poco de agua, eh, que es como una expersor, que me lo diga, ¿vale? Porque yo anuncio las, hablo de las cosas que yo utilizo, eh, pero si alguien está, hay una contradicción que yo he dicho, o algo que no se puede hacer, por favor, los entendidos de este coronavirus, que me escriba alguno, o me mande un vídeo a Carmen, no, esto no sé qué, ¿vale? Yo voy a estar encantada. Así que, bueno, un besito, espero que os haya gustado el producto, la verdad que es fantástico, es, es una pasada, o sea, es que quiero que oigáis el ruido, o sea, es que si os pudiera llegar el aire, es que estaríais flipados, o sea, es increíble. Bueno, de hecho voy a hacer un vídeo en TikTok, así como... ¡Ay, es la música de la...! ¡Ay, mis gurles! Estoy súper feliz. Nada, ese es otro vídeo de los que yo os voy a hacer. Eh, ah, madre mía, qué pasada, fresquito que sale de aquí. Ah, es una pasada, es una... ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Qué fresquito! Ay, bueno, mis gurles, os lo recomiendo, eh. Hay varios modelos, os lo recomiendo, yo lo compré en Ale Hop, y os lo recomiendo porque me encanta, la verdad, es una pasada, ya más que el otro día, por ejemplo, que fui a hacer cosas, fui a correr a buscar, justamente cuando pedí el cabello, fui a correos, y madre mía, o sea, hacía un calor, hacía un calor, pero que estaba como estar, no sé, en el Sahara, o algo así, solo faltaban labros de Arabia con su camello, ahí, y, ¿sabes? Y, entonces, mira, me puse este, me la puse, y, madre mía, o sea, fue un cambio, bueno, no había nadie alrededor, también tengo que decir eso, ¿sabes? Entonces, no había nadie que yo le pudiera molestar o nada, yo había mascarilla y todo, sé que estaba muy bien, así que os lo recomiendo, ¿vale? Un besito, nos vemos, suscribiros, por favor, muchísimo, suscribiros al canal, que ya he vuelto, estoy aquí de nuevo, curlimangue, que ya lo traje una buena mentira, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, y, sobre todo, ahora voy a hacernos buenos vídeos, vídeos pequeños de TikTok, para que me podáis ver ahí, también, en directo, todos los días, ay, ¿qué más iba a deciros? Ah, sí, vamos a hablar, como os he dicho, que curlimangue, se ha reconvertido, o sea, la esencia de curlimangue, belleza, cabello, y lifestyle, entonces, en lifestyle, vamos a hablar de cosas como estas, como estas, o como de, eh, mate, ¿vale? Próximo vídeo, vamos a hablar de mate, ¿cómo tomar el mate? ¿cómo preparar el mate? ¿en dónde tomamos el mate? Que es la típica bebida de los argentinos, que siempre les ves por la calle, así como, que, Jesús, ¿qué tomarán? Bueno, el próximo vídeo, hablaremos de la vida favorita de los argentinos, bueno, besito, nos vemos, chao, suscribiros, dejar mensajes, vale, os dejar el link abajo de las cosas que voy comentando, ¿vale? Venga, besitos, hasta luego, chao, ya pone, ah, madre mía, esto es una maravilla, esto es una maravilla, esto es una maravilla, vale, 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 vale Gracias por ver el video